Bienvenidos, este domingo placentero que estamos todos en casa disfrutando de un merecido homenaje que la Universidad Autónoma de Nuevo León que encabeza nuestro rector, el ingeniero Rogelio Garza Rivera han pedido y han solicitado que hagamos este emotivo homenaje a un referente de nuestra cultura regional un personaje entrañable en las familias no sólo de Nuevo León sino de todo México como lo es don Horacio Alvarado Ortiz. Agradecemos también la iniciativa que el doctor Celso José Garza Acuña ha tenido a bien para poder realizar este homenaje con tres personalidades que hemos invitado significativas para ayudarnos a comprender la grandeza y trascendencia de un personaje, de un hombre de cultura, un ícono referencial de la comunicación como lo fue don Horacio Alvarado Ortiz. En esta mesa vamos a participar, en primer término el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, cronista de nuestra ciudad de Monterrey, director del periódico El Regio, Regio.com, Regio TV, escritor, historiador, editorialista, en fin, una gama muy interesante de actividades que tiene el ingeniero y que desde esa visión, esa experiencia y esa trinchera podrá acercarnos más al conocimiento y trascendencia de una figura como don Horacio. También estará participando la licenciada María Julia Lafuente, comunicóloga, destacada periodista, quien tiene muy marcada su historia con don Horacio, puesto que a voz propia ha señalado que es precisamente don Horacio quien le hace el acercamiento a los medios. Y en un tercer término, contamos con la participación de Eduardo Alvarado Ginesi, un referente de la comunicación en nuestro estado, con más de 30 años dedicados al periodismo y a la comunicación en Televisa Monterrey y junto con su padre, don Horacio Alvarado, fundador y creador de un espacio como lo es Reportajes de Alvarado. Él nos va a dar una visión amplia de lo que la figura de don Horacio representa en el seno familiar y lo que representa para la sociedad. Vamos, si me lo permiten, a presentarles una semblanza que Gregorio Martínez realizó para Televisa Monterrey y que nos permitieron, gracias al licenciado Roldán Trujillo, director de noticias, poder compartir con ustedes, donde veremos de manera importante parte de la obra de don Horacio. Hablar de licenciado Horacio Alvarado Ortiz es referirnos a uno de los más grandes maestros de periodismo y comunicación del siglo XX en México. Es repasar las andanzas del más importante promotor de la historia y las tradiciones de Nuevo León. Es recordar el legado de uno de los pioneros de la televisión. Al tiempo de estudiar la carrera de leyes, Horacio Alvarado Ortiz incursionó en la radio en 1942 en la estación XEH, propiedad de los señores Constantino y Luis de Tárnava, donde presentaba programación musical. De ahí pasó a la XEAW, donde participó como productor y locutor de radionovelas, y posteriormente a la XET, donde se convirtió en el primer reportero de la radio en Monterrey y en transmitir en vivo, imponiendo así un nuevo estilo para presentar las noticias. A mediados de la década de los años 50, se abría la plataforma que revolucionó al mundo. La televisión estaba por llegar a Monterrey, y el joven Horacio Alvarado Ortiz pidió una oportunidad al iniciador de este importante medio de comunicación, don Mario Quintanilla. Horacio Alvarado Ortiz condujo el 18 de julio de 1958 el programa inaugural de Canal 3 de Monterrey, el Maratón de la Cruz Roja, en el que participaron figuras como Paco Malgesto y Pedro Vargas. De ahí vendrían programas que hicieron época en la televisión regiomontana, música en TV, TV Social, Magazine de Monterrey y Nuestra Gente, entre otros. Durante décadas, Horacio Alvarado Ortiz fue la figura más importante del entonces Canal 3 de Monterrey. Creó y condujo diferentes espacios informativos, como el Noticiero de las 10, patrocinado por Compañía General de Aceptaciones, Concretando la Noticia, patrocinado por Cementos Mexicanos, y el Noticiero Buenos Días, convirtiéndose así en un referente del diario acontecer de nuestra ciudad. Fue el primero en cubrir la noticia y transmitir en vivo desde el lugar de los hechos, como los embates del huracán Viula, en septiembre de 1967, el accidente aéreo en el Cerro del Fraile, el 4 de junio de 1969, la muerte de Don Eugenio Garza Sada, el 17 de septiembre de 1973. Informó también sobre la histórica nevada en Monterrey, el 9 de enero de 1967, y la primera visita del Papa Juan Pablo II a nuestra ciudad, el 31 de enero de 1979. Fue testigo de grandes acontecimientos y generador de trascendentes coberturas, como no recordar la crónica de Horacio Alvarado Ortiz de la llegada del hombre a la luna, el 20 de julio de 1969. Horacio Alvarado Ortiz puso a Monterrey ante los ojos de México y el mundo al encabezar la corresponsalía del noticiero 24 horas, realizando apariciones frecuentes en el espacio más importante de la televisión mexicana que dirigía y conducía el licenciado Jacobo Zabludovsky. Don Horacio fue un hombre querido y respetado por el público regiomontano, pero eso no lo exentó de recibir presiones por parte de ciertos grupos, como la Liga Comunista 23 de septiembre, y de algunos gobiernos estatales al desempeñar su trabajo periodístico con objetividad y responsabilidad en tiempos difíciles para nuestra ciudad. Horacio Alvarado Ortiz participó también en el diseño del primer payaso de la televisión regiomontana, Pipo, personificado por su entrañable amigo el maestro José Marroquín Leal, quien en un principio había adoptado el nombre de Canelita. También fue impulsor de los precursores de la música regional en nuestro estado, de grupos como Los Montañeses del Álamo, Los Rancheritos del Topo Chico y el acordeón de Don Antonio Tanguma, entre otros. Sin lugar a dudas, el mayor legado de Don Horacio Alvarado Ortiz es la emisión semanal vigente al día de hoy que recorre pueblos, que cuenta la historia, que muestra a nuestra gente. Reportajes de Alvarado. Un programa de televisión que se transmite a través de Televisa Monterrey desde el 28 de julio de 1980, desde hace tiempo, bajo la dirección y conducción de Eduardo Alvarado Ginessi, quien ha seguido los pasos de su padre, trabajando con pasión y entrega, haciendo periodismo de lo nuestro. Gracias a Don Horacio hemos disfrutado nuestros paisajes, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía. Gracias a Don Horacio todos hemos aprendido más acerca de la historia de Nuevo León. Hoy despedimos a uno de los grandes de la televisión, siempre agradecidos por sus enseñanzas y por su legado. Muchas gracias Don Horacio Alvarado Ortiz. Descanse en paz, querido maestro. Gregorio Martínez, Noticieros Televisa. Como podemos ver y darnos cuenta, esta semblanza tan bonita que hacen de un personaje como Don Horacio, nos da marco para poder darle voz en primer término al ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, cronista de la ciudad de Monterrey, al cual es quien es un serio estudioso de la historia y de la cultura de Nuevo León. Entonces, yo quisiera en primer término, ingeniero, preguntarle cómo considera la obra de Don Horacio. Muchas gracias Dinora. Bien, pues nosotros consideramos y creo que coincidimos con una gran parte del pueblo de Nuevo León en que Don Horacio Alvarado Ortiz tiene una obra histórica, pero además trascendental. Porque, bueno, pues lo que él hizo por Nuevo León es algo que todavía estamos en deuda. No alcanzamos a rendirle tributo suficiente en vida, así que ojalá que ahora que ya no nos acompaña, podamos de una o de otra forma enaltecer esa gran labor que hizo. Histórica, porque como ya lo dijo Gregorio hace un momento, cuando Don Horacio tenía 15 años apenas, él trabajaba nada más y nada menos que en la XCH con el ingeniero Constantino de Tárnava, aquel precursor de la radio en toda Latinoamérica. En aquellos tiempos, como también en la generación siguiente, que es la que nos corresponde a nosotros, el hecho de trabajar para los niños y adolescentes no era un asunto fuera de tono, sino todo lo contrario. Era una virtud que nos enseñaban nuestros padres a que debíamos de trabajar. Y a los 15 años él ya estaba trabajando en la radio. Esto significa que su vocación de una o de otra forma no era improvisada, sino que él se forjó en la radio y fue creciendo con los medios de comunicación de Monterrey. Y estamos hablando de la ciudad de Monterrey en donde él destacó, porque no es lo mismo destacar en una ciudad en donde sus características son diferentes, pero la historia de Monterrey implica la historia de la comunicación de México, porque aquí, aparte de Don Constantino, que fue el precursor de la radio, pues tenemos a los principales periódicos de México fuera de la capital y aquí nacieron las tres grandes cadenas televisoras del país. Entonces, destacar aquí en Monterrey en los medios de comunicación es realmente una proeza. Y lo hizo Don Horacio, históricamente, ya decía también Gregorio, que él fue en 1958 quien grabó el primer programa en vivo producido aquí en Nuevo León. Entonces, esto es, vaya que es historia. Y después, bueno, pues él era, decíamos nosotros, el delegado de los grandes noticieros nacionales con Jacobo Zabludowsky. Y yo creo que esto le da un lugar muy especial en la historia de la comunicación en Nuevo León. ¿Y por qué es trascendental? Bueno, pues porque la principal virtud y la herencia que nos deja Don Horacio es de una o de otra forma la innovación. Él fue un innovador nato en la televisión, desde luego, pero fíjense que desde antes, cuando él estuvo en la XCT, en la radio, tenía un programa musical. Y en ese programa musical, mientras en los demás, en las demás estaciones, los demás programas, pues pasaban la música y las canciones de los artistas de moda, que eran Pedro Infante, Jorge Negrete, María Victoria, María Elisa Landín, qué sé yo, aquellos grandes de la época de oro del cine nacional, bueno, pues Don Horacio tenía un programa de bandas musicales, sobre todo norteamericanas. Y esto hizo que se innovara la radio, porque a la vuelta de seis, siete años, ya teníamos varias estaciones que nos daban una diversidad de música, porque bueno, pues para todos hay, en esta ciudad de Monterrey, en este estado de Nuevo León grandioso como lo es, hay gustos y además a una misma persona le pueden gustar diversos sones, diversas músicas y pueden estar escuchando en la mañana música mexicana y en la noche una música de jazz o qué sé yo. Esto nos da una idea de lo innovador que era ya, desde joven, Don Horacio. Llega a la televisión y en la televisión, pues la transforma. ¿Por qué la transforma? Porque en el mundo de la televisión se entendía como un sistema de comunicación que entretenía, era de entretenimiento y también de noticias, daba noticias. Pero luego llega Don Horacio Alvarado Ortiz y comienza con una televisión de divulgación científica. Él es el que innova la televisión aquí, le da ese cariz. Todos sabemos que bueno, previamente hay que decirlo tal cual, el Canal 11 en México ya lo había hecho. Pero aquí en Monterrey, el que viene con esa innovación es Alvarado Ortiz. Nosotros vimos sus primeros programas de divulgación científica y realmente nos impactaron como público, como televidente. Porque Don Horacio Alvarado Ortiz, esto lo hizo cinco años después de que se inventó a nivel internacional la televisión de divulgación científica. Y esta era por Claude Yax, perdón, Yax Yves Constantiu, quien le daba… fue el que inventó y lo sacó en Francia, en Francia, este tipo de televisión y cinco años después en Monterrey ya lo teníamos. Esto es que la ciencia y los programas de ciencia estaban destinados solamente para iniciados, para gente que tenía ya nociones, que eran científicos o estudiaban las ciencias. Y Don Horacio tuvo la virtud de transformarlo a un lenguaje cotidiano, en donde todo el mundo podía aprender cosas. Podíamos estar al día de cuáles eran los principales inventos, los descubrimientos científicos. Y esto le daba un interés muy especial. Y su público originalmente era muy reducido, pero fue creciendo a un grado tal de que cuando Don Horacio ya retoma el asunto de los municipios, con su transformación que fue teniendo de sus programas en la televisión, bueno, pues ya superaba por mucho a los franceses, incluso a Carl Sagan. Cuando Carl estaba dedicado al espacio y Ibs estaba dedicado al mar, al océano, él se dedicaba a Don Horacio, se dedicaba a los municipios. Y ahí abarcaba muchas ciencias, porque no solamente era la demografía ni la geografía, sino también se metía en la geología, se metía en la gastronomía, se metía en la música, una serie de actividades muy relevantes que son las que le dan el perfil a los municipios. Y esto para nosotros, los estudiosos de las cosas municipales, pues es verdaderamente muy valioso. Y además a toda la gente, no solamente a los que nos gusta el aspecto municipal, sino también al público en general, lo estaba antojando siempre. Para ir a visitar el cerro de, no sé, el cerro de la M, lo llevaba o nos mostraba con aquella facilidad el Puente de Dios o el Pozo del Águila o la Meseta de Catujanos, en fin. En fin, siempre nos tenía alguna novedad y siempre aprendíamos. Era realmente muy difícil, sumamente difícil, yo diría imposible, ver un programa de don Horacio Alvarado y no aprender algo. Era realmente, para mí, el gran maestro de Nuevo León. Creo que lo que nos enseñó a los nevoleoneses no tiene precio, porque no lo aprendíamos en la escuela, no lo aprendíamos en ninguna parte y nos despertaba el interés de estudiarlo, de visitar esos lugares, de conocer de nuestra historia, de conocer de nuestros gustos, de nuestra cultura. Desde mi punto de vista, repito, Horacio Alvarado Ortiz es el gran maestro de Nuevo León. Pues muy interesante, completa y plasmática todo este desglose que nos hace de una obra, de un personaje que tocó tantos ámbitos como noticierista, como reportero, como locutor, en una valoración muy amplia y muy acertada, desde mi punto de vista, de la obra de don Horacio. Y toda esta referencia, viniendo del cronista de la ciudad de Monterrey, adquiere todavía un valor mayor. Pero en este carisma tan importante que tenía don Horacio, hay otro aspecto que también toca en mucho el área que usted representa en la historia y la crónica del Estado, que es don Horacio como escritor, como estos libros que él realizó a lo largo de su vida y que de alguna u otra forma también reflejan ese trabajo visual y auditivo que por años estuvimos escuchándole y viéndole. ¿Quién nos puede comentar al respecto? Sí, claro. Bueno, yo soy de los que creen que el mejor reconocimiento que se le puede hacer a un autor, a un escritor, es que se escriba de él. Y nuestro amigo, también desaparecido y entrañable, Celso Garza Guajardo, le escribió un libro que se llamaba Reportaje a reportajes de Alvarado. Una amiga muy querida que está muy cerca de mí en este momento, también escribió, Dinora Zapata escribió, yo recuerdo, era una especie de índice de toda su obra en donde se incorporaba a la bibliografía de la universidad. Entonces, esto nos da una idea de la calidad del escritor que se llamaba Horacio Alvarado Ortiz. Aquí tenemos, por ejemplo, Leyendas y Testimonio de Nuevo León, por don Horacio. Ese es realmente un libro que vale la pena leer. No lo puede uno leer todo de un golpe, porque tiene uno miedo de que se le confunda una leyenda con otra. Por eso, este libro, en lo personal, yo tardé meses en leerlo porque leía una leyenda, leía algún testimonio de los Nuevo Leoneses de antaño y me quedaba con él todo el día, asimilándolo, encontrándole alguna referencia histórica, familiar o de algún amigo. Y así me lo fui llevando. No quería que se terminara. La verdad es un libro valiosísimo. Es una compilación de nuestras leyendas de Horacio Alvarado. En estos textos, para conocer la historia de Monterrey 400, también es un libro muy bonito. Es una compilación de los mejores autores que tengan que ver con la historia de Monterrey. Es un libro que debería de ser en las escuelas obligatorio, que se conociera, porque cuando menos en las secundarias, porque es muy fácil encontrar aquí en esta ciudad, como hay gente de recursos, personajes o personas que conozcan Europa, que conozcan Asia, que conozcan África, pero no conocen Nuevo León y mucho menos conocen la historia de Monterrey. Por eso es relevante que de una u otra forma se pueda conseguir usted este libro editado en 1995, textos para conocer la historia de Monterrey. Y este otro, pues de plano, yo ya no sé si recomendarlo o no, porque me hizo echar unos kilitos que yo no los tenía, sinceramente. Me antojó, me antojó porque son los platillos, panes y postres de Nuevo León. Y se le hace una agua a la boca, con ver todas estas recetas, todas estas preparaciones, y luego viene la referencia de dónde son, de dónde vienen, dónde incluso se pueden conseguir. Realmente es una obra muy importante para la ciudad, para el Estado, incluso para México, porque somos una parte relevante del país. Y don Horacio Elvarado Ortiz, como escritor, también dejó huella. Es un hombre polifacético, que estuvo en todos los rubros de la comunicación, incluyendo el cine, que también es otra faceta interesante. Pero bueno, me hablaron de libros y yo creo que como escritor es un hombre que también tuvo una pluma muy relevante. Así es, coincido absolutamente con usted. Yo vi muchos de sus afanes en la escritura de estos textos, la convicción y el amor con lo que los desarrolló. Ya como última pregunta, si me lo permitiera, ¿cómo podría sintetizar? ¿Cuál es el mayor legado que nos deja una ciudad como la de Monterrey, una obra del tamaño como la de don Horacio Elvarado Ortiz? Bueno, yo debo de partir, ahorita que hablaste del carisma de don Horacio, de lo siguiente. El hombre o la mujer que tiene una sobreexposición en los medios de comunicación, termina siendo, pues si no, repudiado, cuando menos ya poco visto, cuando ve uno un rostro que no le representa precisamente cosas agradables o un rostro que no le deja nada, no le deja huella o una voz que su mensaje no es de nuestro agrado. Pues le cambiamos de canal o simplemente nos distraemos en otra cosa. No es el caso. Don Horacio Elvarado Ortiz es un hombre de sangre universal, digamos. Nos crea bien a todos. Un carisma impresionante. No sabemos, bueno, sí sabemos por qué, porque no era, ya lo hemos dicho, ningún improvisado, no llegó de casualidad a la televisión, no fue pionero de ella y tan innovador de casualidad, no. Era un hombre realmente preparado, pero tenía ese asunto de que nos creía bien a todos y lo podíamos escuchar todos los días. Cuando nos lo encontrábamos en la calle y platicábamos con él, no nos desilusionaba porque era el mismo que salía en la televisión con esa sencillez y esa humildad. Ese es el primer paso. Luego, el legado que tiene o que nos deja Don Horacio es muy relevante, mucho muy relevante. Ya decíamos la innovación. Yo les quiero decir a ustedes, por ejemplo, que Don Horacio era un hombre muy peculiar, un personaje, una situación que nos daba siempre una noción de los reportajes salían grandes noticias, por eso se iba a nivel nacional y sus entrevistas eran fabulosas. Hay tantas que yo ahorita recuerdo dos que me impactaron mucho. Una, coetáneos de él, obviamente, Mario Moreno Cantinflas, la entrevista que le hizo Don Horacio que ojalá la pudiéramos recuperar, es fabulosa, con una agudeza y un respeto a la figura de Cantinflas, increíble. Y otra, al padre Rady, con esa obra tan bonita que hizo el padre Rady, que ahí en la entrevista sabía que ellos eran muy amigos. Y así como ese, tiene muchas otras entrevistas a personajes, pero lo más relevante es que Horacio Olverado Ortiz deambulaba, recorría todo el territorio del Estado, pero no solamente en Nuevo León, de repente, lugares que tienen gran arraigo en Nuevo León. De repente, prendíamos la televisión y él nos decía que estaba en San Luis Potosí, estamos en Real de 14 y sabía dónde ir. Él tenía esa sensibilidad para darnos respuesta a muchas de las preguntas que teníamos y así iba a Zacatecas, incluso a algunos lugares de Texas. Entonces, este es un legado muy relevante, muy importante, porque la generación que todavía sobrevivimos a estos tiempos difíciles, traemos un bagaje cultural de parte del gran maestro don Horacio Alvarado Ortiz. Yo creo que su principal legado es habernos dejado un magnífico programa que es el reportaje de Alvarado después de sus transformaciones que tuvo, como unas seis o siete transformaciones y yo creo que de una o de otra forma el tener un maestro de esta calidad nos dio a los novoleoneses un grado de avance de la cultura muy interesante. La historia de los municipios es algo que nunca se lo vamos a pagar, él nos hizo abrir los ojos a todos, que en cada municipio debía haber un cronista, de que en todos los lugares hay cosas históricas relevantes, no solamente leyendas, sino historia real, en todos hubo el surgimiento de personajes que le dieron a Nuevo León un nivel académico, un nivel económico, un nivel artístico, un nivel cultural, un nivel educativo, que nos permite ser un Estado líder en muchos aspectos de la vida nacional. Así es, ingeniero, muchísimas gracias, agradecemos todas estas aportaciones que nos trasladaron por muchos momentos a esas imágenes que tantas veces Don Horacio nos presentó, como bien señala estas imágenes de un paisaje que ahorita ya no existe más, pero sin embargo está muy presente hoy en día, verdad, ese legado de imágenes y de visiones que tenía de los espacios, de la cultura y de la gente, creo que coincido con ustedes en mucho ese legado infinito de Don Horacio. Le agradezco enormemente que nos haya ayudado a todos nosotros el día de hoy a poder todavía acercarnos más a una figura tan grande como Don Horacio y poder comprender más la trascendencia de este tipo de personajes que nos dan todos los días. Muchas gracias Dinora, muchas gracias al doctor Celso Garzacuña, al señor rector de la universidad y a este importante medio de comunicación que ustedes lo han hecho grande. Hasta luego. Continuando con el homenaje, tenemos ahora la intervención de una personalidad de los medios de comunicación aquí en el Estado, la tenemos en esta ocasión de manera remota y es la licenciada María Julia La Fuente, ella es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León del área de periodismo de esa primera generación de periodistas y tiene ligado su origen profesional a la figura de Don Horacio quien le da la oportunidad de participar en los noticieros de la XE FB. Entonces, María Julia, gracias por participar en esto. ¿Qué significa para ti la figura de Don Horacio Alvarado Ortiz? Dinora Zapata Vázquez, acepté tu invitación con mucho gusto y sé que nos están viendo en todas las plataformas digitales de cultura de la Máxima Casa de Estudios que encabeza nuestro buen amigo el rector Rogelio Garza Rivera. Cuando supe del fallecimiento a los 95 años del licenciado Horacio Alvarado Ortiz, inmediatamente se me vino a mi memoria aquella cabina con Juanito Medina, una cabina de radio, la XFB Radio de 5 de mayo y Juárez, 1975. Ponles finales del 74 porque estudiamos la carrera de periodismo y dando clases y pasando al frente leyendo la clase que uno había preparado inmediatamente el licenciado Horacio Alvarado me dijo entonces tu timbre de voz es bueno para un noticiero. En mi vida de ignorar en mi vida había pensado eso y entonces entramos a esa cabina Eduardo Alvarado Ginessi hijo de el licenciado Horacio y una servidora y se llamaba El Pulso de la Ciudad y era mediodía y el licenciado pues era el titular nosotros éramos agregados ok él te pedía este te daba las herramientas pero te pedía resultados y teníamos que dar los resultados y pues era muy estricto y sabíamos que el licenciado Horacio Alvarado Ortiz respetado por la comunidad regiomontana donde él se paraba era un dandy siempre arreglado trajeado con corbata él te decía la redacción tenía que ser completa con todos los datos nada de que oye este cuate de donde era eso no había acuérdate Jacobo Sabludowsky teníamos esa imagen así era Horacio Alvarado Ortiz serio verdad una persona muy entregada al medio de la comunicación y muy respetado el señor entonces lo veías y te imponía te imponía él amó mucho esta profesión le dio todo el respeto que merecía luego era muy intenso era muy trabajador este el respeto de la comunidad te lo ganas ok y él se lo ganó con un trabajo limpio con un trabajo de preparación él se lo ganó en ser un personaje serio vacilaba con Humberto Romo vacilaba con Homero López Ortiz con Américo pero con nosotros era un maestro y jefe y el decir Horacio Alvarado Ortiz lo que soy ahora es gracias a él y a mucha gente que a puros coscorrones y errores y regaños soy lo que soy ahora entonces el licenciado Horacio Alvarado Ortiz por él estoy en este medio y lo grito a los cuatro vientos un gran maestro licenciado Horacio Alvarado Ortiz un gran gran maestro bendito licenciado Horacio Alvarado Ortiz bendito sea desde donde me está viendo él sabe que estoy diciendo la verdad y un saludo muy cordial a su hijo a sus a sus demás hijos también porque doña Ofelia pues ya ya partió la esposa del licenciado gracias y saludos al señor rector y a toda la comunidad universitaria muchas gracias que Dios los bendiga y que siempre nos den su preferencia de 12 del día 3 de la tarde muchísimas gracias María Julia creo que este todas estas aportaciones que nos has dado este nos ubicaron perfectamente en tiempo y espacio y sobre todo en la características de un personaje como don Horacio muchas gracias en este momento tenemos la participación del licenciado Eduardo Alvarado Ginesi egresado de la primera generación de periodismo de nuestra máxima casa de estudios al igual que María Julia La Fuente él es un reportero en sus inicios que logró consolidar rápidamente un lugar un hombre muy propio en los medios de comunicación y de la cultura regional él aparte es un heredero de una estafeta muy grande que es la de don Horacio Alvarado Ortiz y si me lo permite yo quisiera empezar penetrando un poquito ese mundo puesto que la figura de don Horacio profesionalmente es del dominio público pero hay una parte de don Horacio que no nos es tan cercana que es su visión como padre de familia como esposo en fin como hijo porque yo siento y pienso que mucha de esa formación que no conocemos es lo que a él le va a dar la fortaleza y la visión para desarrollarse profesionalmente como lo hizo y crear junto contigo un espacio como el de reportajes de Alvarado así es muchas gracias primero que nada Dinora por esta invitación y gracias también a nuestra máxima casa de estudios al señor rector y pues qué te puedo decir un gran padre esposo igualmente siempre preocupado por la familia porque eso fue una de las cosas que siempre lo vi yo un ejemplo que nos daba pues de cómo es la responsabilidad que debe de tener una persona cuando tiene una profesión cuando tiene un trabajo cuando tiene una actividad propiamente yo lo recuerdo de niño porque idealizaba me sentaba en el televisor en aquellos televisores de blanco y negro en donde veía que él daba las noticias y me interesaba en estarlo viendo y era para mí como un ejemplo eso que dentro de lo que uno pudiera pensar en aquellos años la capacidad que uno pudiera tener decía yo a mí me gusta eso me gusta lo que está haciendo independientemente de que yo veía las caricaturas y todo pero veía los noticieros y veía todo eso entonces pues me dio un gran ejemplo un gran ejemplo de cariño hacia la familia y sobre todo de amor por Nuevo León que esa es una de las cosas que yo como lo acabas de mencionar estoy heredando un cariño muy especial por nuestro estado y eso fue lo que me motivó pues aprenderle a él aprenderle a sacar el mejor de los provechos que como yo lo he mencionado en algunas ocasiones pues afortunadamente tuve al maestro en la casa adelantados al tiempo adelantados al tiempo porque bueno independientemente de que él nos dio clases ahí en la facultad en lo que era el colegio de periodismo y que luego después se instituyó como facultad de comunicación pues yo lo veía que dije qué gusto de tener al maestro en la casa y de aprenderle y de lo cual pues me dio muchos consejos muchísimos consejos de que cómo hacerle cómo enfrentarme yo a una profesión que a veces resulta complicada porque tú sabes que dentro de lo que uno hace pues puedes enfrentarte con cosas positivas o cosas negativas entonces de cómo hacerle cómo hacerle cómo guiarme en este camino y eso es algo de lo que pues yo siempre lo voy a agradecer le voy a agradecer eso de niño pues yo decía este papá es grande es grande y yo quiero ser como él yo quiero ser como él y sí un día me lo comentó y me dijo te voy a dar un consejo hijo esto es como un juego de fútbol americano en donde tú eres el 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 que llevas el balón y que te van a tumbar te van a tumbar pero tienes que levantarte y seguirle y seguirle hasta que no cometas tu anotación hasta que no hagas tu anotación entonces un ejemplo este que yo lo seguí y dice y considérate tú aunque no te lo digan los demás considérate tú que eres el mejor entonces este pues bueno fueron 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 consejos muy importantes en esa en esa etapa de mi niñez de mi juventud que pues yo lo sigo hasta la fecha hasta la fecha sé que hay una congruencia este perfecta entre la imagen que tu padre proyectaba don Horacio y lo que vivías en casa hacia el seno o sea esa autenticidad de valores y de visiones de vida verdad o sea ustedes son una una muestra este auténtica de la cultura de la región verdad entonces agradezco que estés compartiendo esta parte tan íntima que sólo tú y tus hermanos pueden tener así es y que puedes y que puedes compartirnos con toda certeza aquí si me permites quisiera también un poquito y entrarnos a una a hacer una una figura valorativa de tu visión de tu padre como cuando él empezó este hacer esta etapa de reportero de noticierista de política de cosas así este todo ese esa esa actividad cómo cómo repercutió hacia adentro hacia el seno familiar este qué les tocó nos tocaron cosas este pues muy agradables y desagradables yo por decir en la etapa esa en donde papá estaba dando las noticias a nivel nacional con Jacobo Saludovsky en donde daba la noticia por ejemplo del asesinato que acaba de celebrarse un aniversario más de don Eugenio Garzasada a mí me tocó apoyarle con la cámara entonces pues uno de aprendiz no sabía qué hacer qué era lo que lo que teníamos que hacer y recuerdo perfectamente que estaba yo temblando con la cámara porque lo estaba yo grabando de aquellas cámaras pesadas este de película de blanco y negro en 16 milímetros y este y de donde sucedió el el hecho verdad que fue ahí en Luis Quintanar y Villagrán muy cerca de la cervecería pues fue rápido ahí y corrimos a a a lo que fue la policía judicial que estaba aquí en a un lado de la iglesia del sagrado corazón me bajé con la cámara él se metió inmediatamente porque tenía que hablar tenía que recoger la información ahí con el director de la policía y donde yo me tardé un poquito con el tripié con la cámara y todo para poder ingresar me pararon dos agentes en la puerta y me dijeron no puede pasar y yo pues me me retraí ahí en ese momento entonces sale papá muy enojado y qué pasó por qué no te metes pues es que no me dejan cómo que no te dejan entrar tú traes un arma más poderosa que la que ellos traen quítense por favor entonces dije yo caray cómo se hacen las cosas cómo se hacen las cosas para poder hacerlo y luego después ya en la en la casa de don Eugenio acá en la colonia Obispado cómo estaba en ese momento porque era de los únicos que traía teléfono y no era un teléfono celular era un teléfono móvil que se enlazaba a una base que estaba ahí en el cerro del Obispado y él tenía el número 25 el 25 era la fecha de su nacimiento y el año de su nacimiento y el 25 de agosto entonces el número para él fue el 25 siempre el 25 entonces él se comunicaba por el radio 25 25 y ya le contestaban por favor enláceme a la Ciudad de México a este teléfono con el licenciado Jacobo Saludowski y lo enlazan y en ese momento empieza y le dice Jacobo oye cómo le estás haciendo de qué teléfono me estás hablando te estoy hablando desde mi automóvil y era un apálato así grandote entonces de esas cosas fueron muchas una ocasión también llegó el presidente Luis Echeverría no recuerdo en qué circunstancias era cuando estaba muy presente lo de la Liga 23 de septiembre que fue muy complicada la ciudad de Monterrey en donde había atracos en donde había asesinatos asaltos bancarios y todo eso y ahí estaba presente entonces yo también voy con la cámara porque iba con la cámara y en eso el Estado Mayor Presidencial me dio un golpe en el estómago que me sacó el aire y fue donde me dijo mira aprende para cuando se trata de una entrevista de esta naturaleza hay que prenderle la luz así como cuando los venados le prenden la luz y se detienen así va es entonces fueron situaciones de aprendizaje recuerdo que también hablando de la Liga 23 de septiembre recibió amenazas amenazas de muerte amenazas de muerte que nos obligó a tener policía día y noche y que nos sentó allá todos todos mis hermanos mi mamá ¿qué hago? ¿le sigo? ¿o me detengo? ¿o me salgo ya de esto? él desde luego pues era abogado litigó durante un tiempo entonces pues nosotros en la etapa joven muy joven decíamos pues papá es que pues tienes que seguirle pero si nos preocupa mucho tu seguridad y eso fue lo que decidió él dijo voy a seguirle voy a seguirle entonces en la amenaza decía o te callas o te matamos o matamos a tu familia entonces como era de los más fuertes dentro de la noticia pues sí el foco de atención era Alvarado Ortiz era Alvarado Ortiz para callarlo y para que no dijera más de las situaciones que se estaban pues sucediendo en la ciudad de Monterrey fue difícil anécdotas bonitas verdad desde luego porque pues cosas que que vivimos chuscas cómicas de de todo pero que nos han dejado un gran aprendizaje un gran aprendizaje o sea es es conmovedor este escucharte con con esa cariño y admiración que profesas a la figura de don Horacio es algo este tan auténtico como es lo que ustedes muestran a lo largo de su de su trayectoria entonces para todavía entender aún más es estamos hablando que en los en la década de los 60 40 50 y 60 don Horacio digamos que se posesiona en mucho como noticierista locutor ejemplo de periodismo según la voz de don de don jacobo sabludowsky verdad este entra allá en estos albores de los 70 con estas circunstancias de reportero que tú tú señalas con todo esto y entonces tú este como parte importante de todo este proceso proceso es cómo empieza don Horacio a ampliar ese horizonte para empezar a hacer una nueva propuesta de comunicación con aquellos programas del perfil de un hombre o sea qué 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 crees tú desde tu posición como profesional de la comunicación y y y como su hijo este cómo empezó a tu padre a diseñar esta esta ampliación y cambio y viraje mira él siempre fue innovador innovador porque en aquellos años se inventaba hacer la televisión le tocó en suerte ser pionero de la televisión en Monterrey y fue la situación de que qué más hago qué más voy a hacer entonces inventaban y eso fue algo que lo que yo me siento muy orgulloso porque me siento muy orgulloso de eso de que en la ciudad de Monterrey se se realizaron estilos perfiles de televisión de hacer programas de televisión que luego fueron copiados en la ciudad de México porque fueron copiados en la ciudad de México entonces el haber sido innovador pues siempre estaba muy inquieto por hacer cosas nuevas cuando ya le toca esa etapa de haber sido forjador iniciador de los noticieros televisivos no solamente en Monterrey en México como lo dice Jacobo Saludowski dice bueno pues qué más hago hizo programas infantiles creó a Pipo por ejemplo fue una de las creaciones José Marroquín pues era maestro de teatro y don Mario Quintanilla fundador y director de la televisión en Monterrey le dice necesitamos hacer programas para niños se lo encargaba a él y como ya habían tenido por ahí una franquicia que era Bozo dijo bueno vamos a crear un personaje infantil y para eso ya conocía a Pepe Marroquín en Paz Descanse y entonces empiezan a diseñar junto con un dibujante y el productor del programa y Ali Bermedrano que también dijo a ver tú vas a hacer el tema musical y empieza a diseñarse ya el personaje entonces eso le dio mucha validez lo mismo personajes digo entre programas programas de de lo que se abrió para dedicarlos a la mujer fue el que le dio la oportunidad porque pues en aquel entonces Lupita Martínez que fue la iniciadora de ese tipo de programas ella trabajaba en el XCH de operadora entonces papá la invita porque pues en aquellos años guapa con facilidad de palabra y todo la invita y crea el programa cinco minutos para ellas y el mundo de la mujer que fue de lo primero entonces ya se convertía papá en un productor propiamente en un productor que fue generando estilos formatos diferentes de hacer televisión luego después vienen programas como el perfil de un hombre efectivamente en donde bueno no nada más entrevistaba en el caso de los hombres también había mujeres pero el perfil de un ser humano vaya por así decirlo sacarle toda la esencia misma de una trayectoria grande de un personaje entonces eso también le dio mucha validez y luego ya en 1980 antes de 1980 en la década de los 70 el entonces gobernador Pedro Zorrilla Martínez pide a la televisora un programa en el cual se le diera difusión a los municipios ¿verdad? de que se le diera difusión claro eran inserciones pagadas por el mismo gobierno del estado y decía mi padre pues todo lo que suene así muy oficial me le van a cambiar voy a meterle un poquito de color como decimos nosotros en el ámbito periodístico para que la gente no se me vaya y ahí era cuando empezó el programa de nuestra gente nuestra gente que pues daba a conocer efectivamente que en el municipio Pulano de Tal pues ya tenía introducción de agua tenía electrificación pavimentos un puente nuevo escuelas todo eso pero entrevistaba doña Chonita que hacía los panes o que hacía esto y ya le fue dando forma a un programa dedicado precisamente a las áreas rurales dedicado a las áreas rurales ahí estábamos nosotros mi hermano Lacho y un servidor pues apoyándolo en la coordinación en la postproducción en la edición para poderlo realizar y ahí fue mi aprendizaje cuando termina el programa le dice a don Mario bueno pues ya terminó porque ya entraba nuevo gobierno dice no, 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 no sígale sígale porque puede ser que encuentre cosas más interesantes que chivas y vacas en los pueblos y de pasada meta a su muchacho que también ahí quiere o sea yo ya estaba también queriendo estar dentro de la televisión trabajar ya trabajaba pero salir a cuadro salir a cuadro y hacer lo que él hacía y fue cuando comenzó en julio de 1980 el programa reportajes de Alvarado que mucha gente cree o está en la creencia de que yo continué cuando mi padre se retiró no, no, no el programa lo iniciamos juntos juntos ¿verdad? claro yo aprendiendo y te confieso una cosa al principio desde luego pues uno estaba atento a lo que él decía tenía mucha facultad de improvisación y decía al público deje hablar a su muchacho deje hablar a su muchacho y cosa que ya en los últimos años que él estuvo porque en los últimos años que él estuvo ya al aire me decían a mí deje hablar a su padre deje hablar a su padre pero yo lo hacía sobre todo porque pues papá ya comenzaba a repetirnos las cosas y veía y el productor me decía oye ya lo dijo eso tu papá entonces tenía que yo estar hablando más y bueno cómo fue la cosa pero pues ese legado es grande el que me deja un gran legado en todo esto claro un tributo que como tú bien señalas lo has hecho desde el primer día un tributo a él ha sido tu trabajo a hombro a hombro a lo de él en este proyecto como es el de reportajes de Alvarado por poner solamente uno de ellos aquí en la narrativa que tú nos haces me impresiona ver la capacidad que tenía tu padre para ver potencialmente profesionales en esto tú mencionaste un ícono como lo es Pipo o como lo fue Pipo con la trascendencia como personaje el hecho de Lupita Martínez que también y a muchos Misada Mohamed María Julia La Fuente muchos a los actuales que pues ellos reconocen el haber recibido el apoyo de papá para estar en donde están entonces eso es algo de lo que yo también me enorgullezco que digo yo que bien que papá haya sido forjador de todo eso y que pues me ha permitido que eso es una de las cosas que yo me preocupé cuando él dejó de salir a cuadro en la pantalla este que fue poco antes de que cumpliera 80 estaba como en los 78 porque ya se nos cansaba mucho en las grabaciones y todo eso este dije tengo que continuar esa línea porque papá era lo que tenía miedo tenía miedo de que yo pues hiciera cambios que fueran muy significativos a lo que era el perfil del programa no incluso hasta hasta la fecha porque acabamos de celebrar 40 años con el programa 40 años pues he mantenido la imagen de él he mantenido su voz hemos actualizado desde luego con imágenes pues ya de las leyendas y de todo eso porque pues ya los formatos han cambiado los formatos de televisión han cambiado entonces ya no se pueden pasar así como como se grabaron en un principio entonces eso es lo que pues yo lo continuaré haciendo continuaré haciendo mientras Dios no lo permita y nuestros jefes también lo permitan este pues hacerlo y seguirlo así es porque reportajes de Alvarado como bien señalas con estos 40 años de trayectoria ha marcado desde el inicio un camino por los cuales ahora muchos transitan han transitado muchos personajes en el pasado con este en este este tipo y hoy vemos a las nuevas generaciones que utilizan las herramientas del internet y todo esto ha sido lo mismo encaminados en esta escuela que don Horacio en primer término y contigo a tu lado han marcado y han hecho esta aportación para esta cultura del noreste del país eso es algo que me ha gustado mucho Dinora porque me ha gustado mucho que estas nuevas generaciones se interesen también por el como lo denominé en un momento el periodismo de lo nuestro porque no se hablaba no se hablaba en aquellos años cuando nació el programa no se hablaba y de hecho fue cambiando porque cuando nació el programa nosotros hacíamos reportajes más urbanos más citadinos este es el nuevo sistema de transporte urbano en la ciudad de Monterrey iba yo dentro de una camioneta pecera y se llaman peceras porque se pagaba un peso y lo mismo visitábamos las bibliotecas en su estado cómo estaban si estaban funcionando cosas que no se pasaban dentro de los noticieros entonces cuando ya se regionaliza el programa que fue en 1988 que nos dijeron se sale del estudio y se van a los pueblos se van a los pueblos y la exigencia imagínate veo a veces esos archivos la exigencia de la dirección era que fuéramos formales de traje y corbata imagínate ahí fue donde cambiamos ya nuestros estilos después desafiando la orden de los directivos de que pues teníamos que ir así no es que no se puede ir a un establo donde hay cirre donde vamos a entierrarnos donde hay hay la situación de sol y de calor y de todo eso con corbata y saco entonces fue cuando cuando decidimos tomar una imagen verdad de chalecos de chalecos de gorras y luego ya después pues yo con los sombreros que la gente ya no me identifica si no traigo sombrero exactamente entonces eso eso lo hemos estado lo he estado manteniendo y que seguirá pues por tiempo que sea así es esta nobleza que que nos platicas tuya de haber mantenido vigente a tu padre estos fácilmente 10 últimos años no 15 años 15 años 15 años papá se retiró pues fue como en el que sería 2003 más o menos que ya ya dejó de salir tenía participaciones pequeñas donde pues iba a recoger alguna receta y a Podaca Nuevo León o que este tenía la sección de los libros que incluso este la universidad le facilitaba para poder obsequiarlos a través de Prodicune que fue la fundación que promovía la cultura de Nuevo León y que pues él la formó y que este tenía esos espacios pequeños pero luego ya después este pues empezamos ya a ver que papá ya se cansaba y ya fue cuando hablamos y dijimos papá ya tienes que descansarle este tú vas a seguir vigente vas a seguir con nosotros y todo pero pues vamos a seguirle nosotros en la marcha y cosa que me dio mucho gusto que la universidad cuando era rector el el doctor Reyes Tamés que fue rector se acercó con nosotros verdad que se acercó ahí conmigo y me dijo ustedes tienen un legado histórico impresionante de la cultura regional y yo quisiera que la universidad porque era era secretario también de educación en ese momento este la universidad y que y que la secretaria de educación pública tenga todo eso y se creó un DVD es un DVD que se realizó en conjunto con la secretaria de educación y reportajes de Alvarado para conocer Nuevo León y eso fue algo que me dio mucho gusto porque nunca nos imaginamos Dinora que el programa se convertiría en un programa didáctico en un programa didáctico que lo ven hoy en día los niños los jóvenes los adultos no se diga los adultos mayores que es del gusto de toda la familia porque siempre hemos seguido una línea hay ocasiones en donde me han preguntado cuál es la fórmula para mantener tanto tiempo un programa de televisión uno es darle a la gente lo que la gente quiere ver le gusta ver y necesita ver hoy más en día porque tú sabes se ha desvirtuado mucho la televisión se ha desvirtuado mucho la radio son contados los que realmente aportan contenidos y bueno esa es una dos es siempre estar innovando creando cosas nuevas dentro de la tecnología que la tecnología nos permite hacer unas mejores producciones con mayor calidad en muchas de las cosas y la tercera que para mí es la más importante y que fue el ejemplo que me dio papá el respeto al público es un respeto absoluto al público que esa es una de las cosas que hoy en día también se ha perdido verdad porque pues desgraciadamente no hay un no hay un freno en todo eso lo comentaba hace poquito el día del locutor nos decía que es lástima que ya no existan las certificaciones de licencias de locutor y que pues este se permita cualquier persona incluso que no tengan la preparación adecuada académica pueda estar hablando frente a un micrófono porque es una gran responsabilidad esto y es eso traducirlo en un respeto al público que es lo que finalmente nos debemos y educa la televisión educa la radio educa no destruye exactamente precisamente esos valores que tú bien marcas que tenía tu padre y que los tienes tú en esta formación es lo que empata con esa cultura real que nos identifica a todos ese periodismo de lo nuestro porque somos esto esto que tú nos acabas de describir y que pues ya llevan más de 40 años y yo aquí es donde quisiera preguntarte pues yo he visto como repito has hecho tributo a tu padre desde la cámara y desde el micrófono desde vida de tu padre pero hoy que él ya no está es ese legado tú hoy no te voy a preguntar cuál fue o cuál es sino qué vas a hacer con ese legado he venido viendo lo que has estado haciendo pero es qué más pues yo creo que continuarlo continuar con eso afianzarlo porque viene una nueva generación desde luego y esa es una de las cosas que muchas veces me han preguntado si tú seguiste a tu padre quién te va a seguir a ti entonces pues seguramente si no es alguien de la familia serán jóvenes que se interesen en esto verdad y que yo tengo pues el Guido mi hijo el más chico que es también comunicador y que ya está adentrándose ahorita está como yo comencé en la producción yo comencé también en la producción en la cámara y en esto y en el otro entonces ya poco a poco se va soltando con el micrófono entonces eso es lo que lo que pretendo también que sea que viene pues afianzar todo esto afianzarlo y continuando con esa línea que me dejó papá esa misma línea que no a veces pudiera pensarse bueno pues es que de tantos años ya pudiera resultar obsoleta no yo creo que hoy más que nunca se necesita este tipo de periodismo de rescatar las tradiciones las costumbres difundir las leyendas de nuestros pueblos porque son el alma de los pueblos el saber de qué ríen de qué lloran la gente cuáles son sus fiestas populares cuál es la gastronomía nuestros paisajes los sitios turísticos todo ese abanico tan grande que tiene un estado y un país como es nuestro México pues te agradezco mucho Eduardo estas imágenes estos pero sobre todo este sentimiento que nos ha logrado compartir en este homenaje que la Universidad Autónoma de Nuevo León con un perfil humanista como lo es nos hermana con esos valores que tú bien describes de quiénes somos de qué somos cuál es nuestra valía entonces yo te agradezco mucho esta aportación que nos haces y no sé si quieras pues nada más agradecer aquí reiterando el agradecimiento a la Universidad Autónoma de Nuevo León donde somos egresados y orgullosamente y pues agradecerle al señor rector agradecer también al doctor Celso verdad que fue el que motivó a hacer este homenaje agradecerte también a ti Dinora y principalmente también un agradecimiento muy especial al público porque el día que se nos fue estábamos todos ahí en casa reunidos mis hermanos la familia estaba yo así con el teléfono pues temblando para poder dar la noticia y fue una cosa que en el momento en que le doy click para publicar se disparó que se volvió tendencia nacional tendencia nacional todo lo que constituía reportajes y ahí aunque fue un funeral diferente distinto donde pues esta pandemia nos ha detenido nos ha frenado nos ha quebrantado muchísimo sabíamos que no iba a ser igual yo me imaginaba ese momento pues con mucha gente pero lo vi reflejado en las redes sociales y ahí es en donde yo digo gracias muchas gracias porque podemos recibir muchos reconocimientos que los colgamos en la pared pero ese reconocimiento del público se lleva aquí en el corazón muchas gracias muchas gracias pues bueno esta tarde ha sido una tarde llena de recuerdos de enseñanzas de añoranzas a la figura de un hombre como don Horacio Alvarado Ortiz hemos tenido tres voces con tres visiones con tres sentimientos que nos que nos han ayudado a comprender aún más la grandeza de don Horacio Alvarado Ortiz la universidad está muy comprometida moralmente a reconocer personajes como don Horacio por su trayectoria de valores de difusión de la cultura y a lo largo no es de ahorita a lo largo del tiempo en la década de los 90 otra figura importante para la universidad y para la cultura como lo fue el profesor Celso Garza Guajardo él realizó en la década de los 90 una serie de entrevistas y reconocimientos a don Horacio primero como figura de la cultura regional en la fiesta de la cultura regional de la hacienda San Pedro de la universidad autónoma de Nuevo León posteriormente le reconoció su programa reportajes reportajes de Alvarado y en el marco del 50 aniversario de la trayectoria como locutor de don Horacio publicó el libro reportaje a reportajes de Alvarado el cual el cual en 50 preguntas logra que don Horacio nos transmita toda su infancia desarrollo profesional y visión de lo que es la cultura regional nos hemos permitido agradecerles a ustedes esta preferencia en seguir esta transmisión dejándolos con la parte una parte muy pequeña de la entrevista que el maestro Celso Garza Guajardo le hizo a don Horacio en su oficina para poder realizar el libro ese material está la entrevista completa grabada nosotros sólo vamos a presentar la introducción tan definitoria y tan bien dicho de lo que es la figura de don Horacio muchísimas gracias nos da mucho gusto que haya aceptado esta conversación que de parte de la comunidad de los estudiosos de la historia y de la cultura regional quiere ser un homenaje a sus 50 años de actividad profesional trabajando frente a un micrófono actividad profesional que nosotros reconocemos en función de la trascendencia de haber integrado para nuestra cultura una gran experiencia de convertir la comunicación en difusión en difusión de la cultura de Nuevo León en difusión de la historia de nuestras costumbres de los de los valores de nuestras familias en suma es un reconocimiento y por eso estamos con usted a ese esfuerzo de creer y de hacer creer en lo que somos de creer y de hacer creer que nuestra gente su vida su pasado y su presente basado siempre en el trabajo en la honradez y en la justicia es algo de lo que debemos de sentirnos orgullosos y satisfechos la labor que usted ha hecho representa para las nuevas generaciones un gran puente de comunicación por eso estamos permitiéndoles permitiéndonos a nosotros hacerle un reportaje a reportajes de Alvarado hacer un reportaje a su formación profesional a su trabajo durante 50 años y quisiéramos que usted nos contase en estas 50 preguntas que le vamos a hacer sus orígenes en este medio su formación su trabajo y para la cual nosotros solamente haremos preguntas y el reportaje será seguirá siendo reportajes de Alvarado de Alvarado de Alvarado Gracias.